¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridos locos enamorados? Los saluda nuevamente la Corazona Loca de Locuras de Amor. Y en esta ocasión nos encontramos en el bello restaurante Las Terrazas en Miraflores. Porque estamos de aniversario, así es. Hoy cumple un año la bella pareja que conforman Carlos y Pamela. Vamos a verlos en este momento y vamos a sorprenderla a ella porque esta locura de amor no se le espera. Acompáñenme a la cuenta de 3, 2, 1, síganme. ¿Qué tal? Bueno, nos encontramos en el bello restaurante Las Terrazas en Miraflores. Y aquí el amor se está sintiendo en el aire. Así que vamos a esperarle a todos los comisarios de estas lindas tarjetitas y para que ellos puedan estar aquí con un momento de amor. ¡Vamos! 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 ¿Ya? ¡Gracias! ¿Estás celebrando algo? ¿La corazón es loca? ¿Estás celebrando algo? Sí, es fiesta especial. Cuéntenme, ¿por qué es fiesta especial? ¿Sí? No me lo sé. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hemos pasado en este año estando al lado de esta persona joven? ¿Qué tal? 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 ¿셔 que tal? Por favor, y dale un momentito, porque llegó el momento de comentar el secreto, la verdad, que Carlos lo hizo, parece esta locura de amor a Tifa, me la sé que el día de hoy estoy especialmente, para poder darles un mensaje, que es, ya, como siempre, enamorado y agradecido con la luna, porque todo el día de hoy es muy importante, en la vida y nada, y eso, y ahora es un comité con la sala de estudio, y así, regreso un poquito de todo, y así es un aniversario, y eso no es todo, y la pensamos en todos los detalles, y así es mucho la canción Y ahí, y yo, que se escuchen en este momento, porque, el aparato de un herido Un día como hoy, hace un año, llegaste a mi vida a darle sentido. Hemos pasado momentos complicados, difíciles y nuevos. Esperamos que soy yo y yo, a veces. Ahora voy a pedirles que tomen de la mano, por favor, y continúen. Si cada uno de ellos nos hubiera superado con el mesurado de amor. Hoy te quedas en el círculo de Natalia, un cierto afortunado de tener un curado y de compartir un concierto. Y aquí te va por siempre. Si te quería una mujer para mí, la encontré en tus sueños. Pues data siempre como con su amor. Desde el 24 en el 24 en el 24 deそのña, a una fecha. Y lentamente. Un aplauso para ese bodaño que se tiene. Y ahora te cuento que el amor aún no termina Así es, hay otra sorpresa para ti Voy a pedirte a Pamela que cierre los ojos Un poquito que está brillando Tiene la emoción, quédale los ojos por favor Muy bien, y contemos el 5 Voy a pedirte que te cuentes con todas las dos nuestros lindos Que he vivido con él durante este año Los vas a abrir a la cuenta de 3, ¿está bien? 3, 2, 1 Abre los ojos, Pamela Y dice Esto es todo Y ahora te voy a pedirte a tu lindos Feliz primer aniversario Gracias por llegar a mi vida Y así es lo que nos hacía Y aquí tenemos un colar De muchas fotos Que van a ser los momentos lindos Que ustedes han pasado A lo largo de estos 12 meses Desde este primer año Ustedes están celebrando el día de hoy Cuéntanos un poco ¿Cómo cantarnos? ¿En qué momento se tomaron estos fotos? ¿Dónde estabas el recado? ¿Habías salido? ¿Habías salido? Salimos Salimos hace unos 6 meses O sea, en el 24 fue cuando había recibido Los dos momentos lindos Dime tú Pamela de todas estas fotos Sé que todos te gustan todos Debe ser especiales Pero alguna en especial, es una reflexión ¿De aquí? Dos, dos fotografías Y empecemos con ¿De cómo? Miren Y aquí nos hacemos un tatuaje ¿Dónde está? Ahí Y también Y también Es un lindo detalle Como dice En la buena se quiero y en las malas se quiero Muy bien, ¿verdad? Muy bien Yo sé que Esto es un momento muy emocionante Que las palabras siempre alcanzan Para poder describir lo que uno siente Pero por acá tenemos un cómpice del amor Que está grabando Y yo quisiera que por favor Empecemos a cantarnos con Carlos Se dirige por la cámara A la princesa también Con unas lindas palabras Estas ofreces las que yo he preparado En los primeros años Sabes que estamos en lucho Estamos en lucho Cada día trato de Hacer mejor por ti Y por nosotros Por lo mismo Por mi Hemos pasado un montón de cosas Malas y buenas Y nos ayudó Sobrevivar todo como mal Y esto es Foco a Todo el amor que tenemos Y que va a ser suficiente Y yo también Creo que tenía que decirle La verdad que estoy muy emocionada No me imagino que vas a ser Estas ofreces Te amo Te amo Te amo Te amo y Pero Estamos haciendo Por favor, siguen en este momento con un beso y esto ha sido una hermosa locura de amor por el primer año de Pamela y Flavos. Vamos a despedirlos con un besito.